El Pleno estableció que los grupos podían disponer de un funcionario o personal laboral en calidad de administrativo, debiendo pertenecer exclusivamente a los grupos C1 y C2, que no desempeñen trabajos cualificados o especializados, y nunca perteneciente a los grupos A1 y A2, dado que las funciones de asesoramiento especial están reservadas a los funcionarios eventuales. Se modificaba así el acuerdo plenario de 15 de junio de 2015, que enunciaba que podían disponer de un funcionario o personal laboral en calidad de administrativo. El socialista presentó un recurso en los juzgados que ha sido desestimado. En este sentido, el magistrado entiende que no existe hoy por hoy precepto legal que ampare la pretensión de la parte demandante. Del acuerdo del 15 de junio de 2015 no se deduce de forma clara que el empleado municipal que acepte voluntariamente ser adscrito a un municipal y en el mismo desempeñar las funciones que se le encomienden de apoyo administrativo y de gestión, haya de ser un técnico, grupo de titulación A1 o A2. Más bien lo contrario, pues al respeto solo se utiliza el concepto en calidad de administrativo. Al mismo tiempo, el juez motiva en su sentencia que consta suficientemente justificado en el expediente administrativo, con los informes del área de gestión tributaria, la necesidad de la técnico que venía desempeñando tareas de apoyo en el Grupo Municipal Socialista de Algeciras, pasase a trabajar en el Departamento de Gestión Tributaria, reconociendo que la limitación de los recursos humanos justifica en el presente caso la modificación de adscripción personal al Departamento de Gestión Tributaria y la precisión en cuanto al personal que se puede adscribir a los grupos políticos. Gracias.